¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Está listo, está listo, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Está listo, está listo, José! ¡Vamos! ¡Bien, hombre! ¡Dale, dale! ¡Vamos, José! ¡El velcro, José! ¡El velcro! ¡Pégate, el velcro! Vamos, José Vamos, José Vamos, José Guantelo, guantelo ¿Cómo se sale? Vamos, dale, dale Vamos, José Vamos, José Vamos, José Vamos, José Vamos, vamos, vamos Buena Vai, GABA Vamos, chicas Vale, dale, dale Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos, chica Vamos, chicas Cor slam ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Cuidado con las tiras! ¡Abre ese del casco! ¡Ponete los guantes, los guantes, los guantes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El voluntario se debe acercar y organizar tres clubes. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Fentila! ¡Vamos, chicas! 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 Vamos chicas, tranquila, eso. Chica, tranquila. Hay contra ventaja, hay contra ventaja. Bien. Vamos chicas, vamos chicas, vamos chicas. Vamos chicas. La arañita tejedora, vamos. Reclamos que en esta prueba están participando por el arco. Don José Lagos. Tranquila, tranquila, tranquila. Por San Rafael. Ven a los demás, ven a los demás, tranquilo, tranquilo. Y Don Pablo Castillo. ¿No me aseguré esta? Vamos chicas, no me aseguré chicas, no me aseguré chiquita. Ven chicas. Vamos chicas. Chicas. Rertifica, rectifica. Rertifica, está primero. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está ordenadito, está ordenadito. ¡Ven chicas, 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 chicas! ¡Ven chicas, chicas!